Revisa tus pensamientos. Siempre detrás de cada proceso de ansiedad suelen existir preocupaciones que nos desbordan. Es importante dejar de preocuparnos. Muchas veces nos preocupamos inclusive por lo que aún no ha ocurrido. Deja de tener miedo por lo que puede ir mal y comienza a pensar en todo lo que puede salir bien. En la vida vamos a experimentar situaciones en las que no tendremos el control absoluto. De hecho, el control total lo tiene Dios sobre todo lo que acontecerá en nuestras vidas y alrededor de ella. Hoy es buen día para dejar y entregar todo lo que te llena de angustia a Dios. Comienza cambiando tu forma de pensar. Aún cuando sientas temor, entrega a Dios lo que te preocupa. Da la oportunidad al agradecimiento por cada detalle que sucede en tu vida. Hará que tus pensamientos cambien. La percepción de tu vida puede ir en muchas direcciones, pero dependerá como tú quieras verlas. Reeducar nuestros pensamientos en ocasiones será un camino largo, pero siempre será productivo. Aprender a descansar toma tiempo, pues estamos acostumbrados a no dejar espacio para el verdadero descanso. En cierta forma, estamos acostumbrados a dar espacio a la preocupación, porque pensamos que a través de la preocupación estaremos resolviendo el problema que tanto nos preocupa. Cuando logramos entender que la verdadera paz que proviene de Dios, esa que no es fácil de explicar, pero sí de sentir. Hablando de sentir, todo lo que podemos procesar en nuestros sentimientos. Así que hoy se abre una puerta al descanso. Solo debes estar dispuesto a descansar en una forma absoluta. Hoy el dador de la vida te lo ofrece. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Amén.